¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer una reacción a un video, la verdad que está bastante bueno y es una animación de, pues, sacada de uno de los videos de Flex en donde también aparecemos nosotros, o sea, Mora y pues lo hizo este chico que se llama Gregory, que la verdad es que hace animaciones y dibujos bastantes, bastantes buenos voy a dejarlo en la descripción del video para si quieren ver el video, pues, el video, esto sin reacción pues lo voy a dejar en la descripción y aparte de eso, pues, eso, decirles que la reacción que estamos haciendo es de este video bueno, de un video de Flex, que lo animaron y lo hicieron, pues, bastante divertido, que ahorita lo vamos a ver así que no se olviden, antes de nada, dejar su like y suscribirse para más reacciones, si es que eso quieren, en el canal y pues decirme en los comentarios cuál es su parte favorita o cuál es la parte más graciosa de ustedes pero no nos molesto más, eh, decirles que me sigan en mis redes sociales, que estarán en la descripción y recuerden que me he creado TikTok, así que pueden ir a seguirme en TikTok, que también estará en la descripción en fin, no nos molesto más y le damos play a este video que está bastante, bastante, bastante divertido vamos a darle, chicos, vamos a bajar un poquito de volumen y a ver si nos reímos juntos la cara de Flex, es que la cara de Flex bueno, momentos graciosos a ver, esto aquí ay, güey, ay, güey ¿listo? esto es grave hoy, hoy quieto este es un video de Among Us que es donde participamos, chicos hoy está haciendo su trabajo diversían y acá estoy yo la cara que... no, es buena, es buena es un tonto hola la cara aquí estoy viéndolo no creo que sea Gravy, si no, yo me hubiera matado es neto es neto ok, está diciendo que es neto no Gravy se lo mató voy a ir a causarla, voy a ir a causarla lol es etsen no hey, le quería... oh my god, me mataron le quería tocar el trasero y me mataron lol ahora le toqué en postura a él ok y se reí como todo bien, eh Francisco fue Francisco qué pedo yo siento que es Francisco no, culpado no mames, qué pedo como que no era Francisco si yo lo vi abajo de la alcantarilla ok, la risa de Flex ok, espérate la única persona que no estaba con nosotros es Flex es Flex, vega es, efectivamente es Flex es Flex, vega estábamos todos en la misma la verdad es que está muy bueno les recomiendo ir a verlo al canal de este chico hace animaciones muy buenas está muy bueno me dio muchísima risa Ya saben chicos que si ustedes se llegaron a reír Dejen su like y suscríbanse Si aún no están suscritos No se olviden de seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción Y nos vemos hasta la próxima Bye bye